Música Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Almería is Different, ¿cómo estáis? Espero que bien, os habéis preparado, habéis comprado palas en la ferretería y dicen que viene mañana una nevada, no vaya a pillar como la filomena, que lo importante es tener una pala en casa. Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a Mónica en una de esas escapadas que ella hace, que le eche el ojo a la escaparate de alguna ferretería y nos cuente cómo van los precios. Precisamente ahí está, hablando de la reina de Roma, Mónica Aldeguela, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, en una ferretería no estoy, pero me apunto a lo que acabas de decir. ¿Cómo estás tú? Yo bien, cada vez que te veo me pongo mucho más contento, o sea que perfectamente. Bueno, pues te voy a contar dónde estamos para que te pongas más contento aún. ¿Dónde estás? Nos hemos venido hasta el conservatorio porque hoy se celebra aquí la octava edición del concurso de jóvenes solistas y hemos venido a ver cómo llevaban la tarde. Creo que han empezado a las cuatro y media, si no me equivoco. Les tenemos aquí a la izquierda, no podemos entrar porque están con las pruebas, el jurado dentro. Pero sí tenemos con nosotros al vicepresidente. Muy buenas tardes, Matías Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo va la tarde? Cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando este concurso. Pues nada, ya estáis viendo, pues con mascarilla y con las medidas que tenemos, como podemos, sin público, desgraciadamente, lo estamos retransmitiendo por directo de YouTube. O sea que si os metéis ahora mismo en el canal de YouTube del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, tenéis el concurso de solistas, de jóvenes solistas del conservatorio. Y nada, pues muy bien, poquito retraso porque no entraba el directo de YouTube, ha sido difícil, pero nada, nuestros jurados aquí, que son magníficos músicos, y nuestros alumnos, pues muy ilusionados todos y, como se puede escuchar, tocando maravillosamente. Seguro que algo de fondo se escucha. Bueno, un concurso que son dos fases. Ahora mismo se está realizando la primera, ¿no? Sí. Mira, este concurso lo que tiene de especial y de atractivo para los alumnos es que el que pasa a la final, simplemente pasando a la final, ya tocas con una orquesta, con una banda como solista. Eso es una de las cosas que en estos niveles en grado profesional es muy difícil hacer. Que puedas tocar de solista con una orquesta es para ellos un sueño. Entonces, simplemente pasar a la final es ya para ellos, pues, un sueño, porque tocarán con la orquesta del conservatorio, o banda del conservatorio, o con la banda de La Cañada, que este año participa. Y pasan dos finalistas de cada categoría y, nada, su principal premio es pasar a la final. Tenemos dos categorías, ¿no? Sí. Una que es para tercero y cuarto de profesional y otra que es para quinto y sexto de profesional. Chavales de entre 14 y 17 años, aproximadamente. ¿Y qué instrumentos estáis viendo a lo largo de la tarde? Pues, este año está habiendo menos canto, está habiendo un poco de todo. Normalmente está muy repartido. Hay tanto de viento metal, viento madera, hay trombones, he visto flauta, oboe, fagot, saxofón. Y dentro de la cuerda también hay, sobre todo, violines, hay algún chelo, y el piano, y guitarra este año no hay, por ejemplo. ¿Y cómo es la prueba? ¿Qué es lo que están haciendo ahí dentro? Pues, mira, lo que están haciendo es tocar un repertorio de un mínimo de 10 minutos, repertorio libre absolutamente, solo. Y entonces, nada, el jurado, que son tres personas, tienen que ver, pues, de cada categoría, quiénes son los dos mejores. Y, nada, se lo juegan todos a 10 minutos tocando un repertorio libre. ¿Y después de esto ya pasaríamos a la segunda fase que se realiza en octubre? La segunda fase, que es la final directamente, que normalmente esta primera fase tenía lugar en diciembre y la final en mayo, ya para final de curso. Pero este año hemos tenido que retrasarlo todo, y entonces esta es la primera fase, y la final va a tocar ya para octubre o por ahí, sí. Bueno, a la sala de examen no podemos pasar, están ahora mismo en pleno auge, pero a la de... De calentamiento, si queréis, podéis. A la aula de calentamiento, sí, pues si nos acompaña. Acompaño, venga. Aquí es donde se preparan antes de entrar a la prueba final, ¿no? Bueno, a la final no, a la de la primera fase. A la fase, sí, antes de pasar a la aula. Bueno, vamos a pasar, Alfredo, a ver qué nos encontramos por aquí. A ver si nos presenta... Matías, pasa con nosotros. Y nos presenta. Tenemos el siguiente concursante, que es el que va a tocar después del que está ahora mismo. En concreto, él ya pertenece a la categoría A, a la de los mayores, que es la que viene ahora después, a partir de las 7. Y aquí es José Carlos Esteban Anza, que es alumno de quinto de piano. Y está pues calentando y probando antes de entrar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un poquito con él. Sí, sí, yo creo que lo podré interrumpir un momento. Vamos a interrumpirle. Buenas tardes, te interrumpimos un segundo. No pasa nada. Bueno, te pillamos preparándote para la prueba. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, se ha estudiado mucho y lo ves que sale. ¿Estás nervioso? No, la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a tocar los estudios de Paganini, de Liszt, y la Sonata 10 de Beethoven. Bueno, además, si no me equivoco, tú has ganado el concurso de Tierra de Talentos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue una experiencia inigualable, obviamente, porque llegué a un concurso de esa categoría y mostrarte tu esencia. Yo no toqué allí piano clásico, no toqué piano flamenco, entonces estaba más en mi hábitat natural, más a gusto, me costaba menos, básicamente. ¿Dispuesto entonces ahora a ganar este próximo concurso de solistas? Pues hay que ir a lo máximo. No se puede decir que vamos a ganar, pero que hay que ir a forzarse al máximo para hacer lo mejor posible, obviamente. Bueno, me hablabas de la diferencia, ¿no?, de lo clásico, lo flamenco a lo clásico. ¿Cómo es para ti, pues, enfrentarte a algo tan distinto? Yo, realmente, aunque haya crecido en un ambiente flamenco, yo empecé con el piano desde lo clásico, entonces, llevarlo al flamenco fue bastante natural, no me costó la pena. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano? El piano llevo tocando el piano desde los 7 años y cumplí el mes pasado 16. Bueno, pues no sé si te parece que terminemos este directo con un poquito de tu música. Vale. ¿Sí? Muchas gracias. A ti, a todos. Bueno, Alfredo, pues nada, os dejamos escuchando a José Carlos, que veáis ahora lo que va a hacer cuando quieras. Por soleado o por... Lo que tú quieras. ¿Qué nos vas a tocar? Digo, ¿por qué? ¿Por soleado flamenco o por list clásico? Lo que tú quieras. Vale. Venga. Bueno, Alfredo, que os dejamos escuchándole. Bueno, Alfredo, que os dejamos escuchando. Carlos, posiblemente le suena a muchos de nuestros espectadores porque Carlos formó parte del programa Tierra de Talento de Canal Sur. Presentado por Manu Sánchez, ¿verdad? Bueno, pues él ganó esa edición. Y además de muy buena gente, de muy buena familia. Gracias, Mónica. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.